Él está recordando la conquista de él, con mi propia bandera me robaron la fe, los del rey minton antes y sus leyes después, y sus leyes hicieron y mi muerto de fe, me impusieron cultura y ese idioma también, lo que no me impusieron fue el color de la piel, tanto en el suelo que me armaron mi alicuna sin piedad. ¡Gracias! 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 A darle un poco más arriba la gente 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 La justicia podrá ser, con todas las cosas Alcantar loco de la vida, al mundo de los hijos Alcantar la vida, al mundo de los hijos Alcantar la vida, al mundo de los hijos En el sol, con todas las cosas En el resto de tu vida, al mundo de los hijos Alcantar la 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 vida, al mundo de los hijos ¡Gracias! 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 ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, prometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué me juzgaron? ¿Por culpable de qué? De ser libre en mi tierra, o ser india tal vez, que conquistas festejan, que no puedo entender? ¿Cómo me despojaron? ¿Cómo me despojaron? ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, prometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Cómo me despojaron? ¿Cómo me despojaron? ¿Cómo me despojaron? ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón?